Pues ya comienzan las premiaciones especiales del Grammy Latino. Ayer reconocieron a seis mujeres que han impulsado la industria musical latina, entre ellas Erika Ender, esta compositora maravillosa de tantísimos éxitos, entre ellos nada más y nada menos que Despacito. En Las Vegas está Fernanda Jauregui, te saludo, adelante. Hola Yuri, espero que estés muy bien, exactamente, las fiestas aquí no paran y el día de hoy promete demasiado. Hoy Alejandro Sanz va a ser reconocido como la persona del año 2017 y justamente en este momento nuestra querida Guadalupe Pineda está recibiendo el premio a la excelencia por su gran trayectoria artística. Pero todos estos detalles los vamos a tener mañana muy tempranito para ustedes nada más. Y también ayer tuvimos la oportunidad de estar en los ensayos, como lo comentamos, justamente lo vieron ustedes con Alejandro Sanz, pero no fue el único que ensayó. También estuvo Hash, que va a hacer un dueto con nuestro querido Bronco. ¿Quién se iba a imaginar, no? Que en los Latin Grammy íbamos a poder ver a Hash junto con esta gran agrupación mexicana. También ensayó Mon Laferte, ensayó Maluma y ensayó nuestro querido Alejandro Fernández, que la verdad le preguntamos, nos acercamos a él para preguntarle sobre esta gira con Luis Miguel y la verdad no nos dijo nada. que la verdad no nos dijo nada, prefirió hacerse el de oídos sordos. Pero sin más por el momento, regresamos con ustedes y ya mañana les traemos más información de estas premiaciones del día de hoy. Gracias, Fernanda. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.